El alcalde Leopoldo Soberanis Hernández, acompañado de la secretaria de Finanzas Beatriz Adriana Villa Soberanis y el oficial mayor del Ayuntamiento Hernán Verdeja de la O, realizó un recorrido por las instalaciones del rastro municipal para supervisar el funcionamiento y conocer las necesidades que se tienen dentro del inmueble, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo. Durante el recorrido en el que estuvo presente el director de esa dependencia, Gilberto Parra Campos, el mandatario local constató el área donde se desacrifique el ganado, asegurando que se está trabajando para cubrir las condiciones fitosanitarias para que la población consuma un producto cárnico confiable. El primer edil informó que cuando recibieron las instalaciones, estas se encontraban en pésimas condiciones, por lo que tuvo la necesidad de dar mantenimiento a toda la estructura metálica de las corraletas, además del área de sacrificio del ganado. De primera instancia queremos saber cómo está trabajando el rastro, sobre todo en el aspecto fitosanitario, pero al mismo tiempo lo que son las infraestructuras de equipo y herramientas de trabajo en las condiciones que tenemos, en general toda la infraestructura con que cuenta el inmueble y que teníamos que hacer este recorrido para poder apreciar de manera directa cuáles son las condiciones y a partir de esto ya hemos tomado nota de todas las carencias y vamos a ir supliendo cada una de ellas de manera programada en orden de prioridades y al mismo tiempo queremos mejorar el aspecto de salubridad como estamos manejando el ganado y sobre todo también la distribución y la etapa de comercialización que se hace a los diferentes carniceros que forman parte de la cadena de producción, entonces aquí lo importante es que ya hoy estamos a un abismo de diferencia, cuando yo hice la primera visita a esta instalación de verdad que daban ganas de vomitarse por las condiciones de insalubridad, de alto nivel de insalubridad, hoy es un mundo diferente, te puedo asegurar que ahorita viendo aquí al fondo lo que tenemos que vemos muy sucio, pero porque en este momento el personal está trabajando, son momentos de que es lógico que la instalación se ensucia en el momento que se está trabajando, pero hoy en esta misma condición de trabajo puedo decirte que si me invitasen a comer en este momento yo no tendría ningún rechazo de comerme un taco aquí porque estamos viendo un cambio total en un nivel de higiene, de salubridad y que ahora tenemos un equipo de trabajo verdaderamente que les reconozco y que los felicito por este gran cambio, pareciera que estamos en una instalación diferente a pesar de que sigamos teniendo las mismas carencias de infraestructura y de equipamiento, pero estamos trabajando, justamente estaremos haciendo una serie de gestiones en la Ciudad de México para lograr equipar de manera total las necesidades del rastro, porque también queremos, porque es parte de la responsabilidad que tenemos con la sociedad, de que también aquí se incorporen el sacrificio de los puercos y ahorita eso lo estamos dejando al descuido y tenemos que regresarlo a este escenario para que todo el trabajo del rastro cumpla con las condiciones de salubridad que el ayuntamiento debe de garantizar a su sociedad y estamos trabajando para que este otro rubro también se incorpore en las actividades propias del rastro. Al término del recorrido, el primer edil sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación Ganadera Local, Moisés Romero Sotelo, donde acordaron trabajar de manera coordinada para garantizar las nuevas disposiciones fitosanistarias que está instruyendo Zagarpa de que a partir de febrero es una obligación que todo el animal que sea sacrificado dentro de las instalaciones del rastro tiene que contar con su arete. De manera permanente, de hecho hoy gracias a Dios coincidimos que también aquí nos encontramos al médico veterinario zootecnista Moisés Romero y estuvimos platicando con él que vamos a trabajar de manera coordinada y con una comunicación constante para garantizar las nuevas disposiciones fitosanitarias que está instruyendo Zagarpa de que a partir de febrero es una obligación que todo el animal sacrificado dentro de las instalaciones del rastro debe de contar con su arete y al mismo tiempo ya ahorita toda la canal que salga del rastro de los animales que aquí se sacrifican se les va a incorporar un sello fitosanitario para garantizar a la población que las carnes que se van a expender van a cumplir al 100% con todos los requerimientos fitosanitarios justamente porque aquí tenemos un médico veterinario que se está encargando de supervisar y de garantizar que estamos cumpliendo con todos los parámetros de la materia para que el consumidor final esté tranquilo que estamos trabajando para garantizarles productos cárnicos de primerísima calidad tengan confianza que estamos trabajando de manera permanente para mejorar en un alto nivel los servicios que el ayuntamiento a través de sus diferentes dependencias está suministrando a la población y que vamos en la medida de lo posible a irlos mejorando el día a día como hasta ahorita lo hemos logrado y que todavía estaremos trabajando de manera incansable e ininterrumpida para que todo se vaya mejorando aún más por último se informó que el promedio de sacrificio diario en el rastro municipal es de 10 a 15 animales pero no lo hemos comido a la falta de los caráteres ¡Gracias! ¡Gracias! Pag